¡Vamos Virginia! ¡Cardo! ¡Ve caso! ¡Vamos Virginia! ¡Vamos Virginia! ¡Vamos Virginia! ¡Vamos Virginia! me voy Tremendo señores Detengamos Teléfono Tremendo stream dance Quedamos petrificados en esta noche Teléfono el novio Atención ¿Y cómo se pone así? ¿Qué te estás poniendo? Que no se ponga nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Señores Vamos a ver Agradezco a Dios Que justo le faltaban unos días de recuperación ¿No sabés cuánto le falta? Menos mal que trajimos Ojo de bife No, no Ojo de bife, entraña Estamos comiendo Carne del medio